Para los reyes quiero los muñecos de Thor y Hulk. Me gustaría pedir a los reyes un desdentado, que desdentado es un furia nocturna que no se puede conseguir atrapar, que si le tiras de la cola sale fuego. Quiero a la patrulla canina a los reyes. Es la patrulla canina que conduce el aire. Los juguetes y los juegos forman parte de nuestra vida y son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo. Con ellos aprendemos a compartir, a relacionarnos con los demás. En estas fechas son además los protagonistas de las ilusiones de niños y niñas. Sin embargo, muchos hogares van a tener dificultades para que los juguetes lleguen a quienes más lo necesitan. Para ayudar a que estos niños y niñas puedan disfrutar de juguetes estas Navidades, Cruz Roja Juventud lanza un año más la campaña El Juguete Educativo. Esta campaña busca garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable y tiene un doble objetivo. Cruz Roja Juventud tiene un proyecto que se llama El Juguete Educativo, que tiene dos partes. Una parte de sensibilización con familias, con niños y población en general y una parte de recogida y entrega de juguetes a estas familias que previamente se les informa sobre las características y los tipos de juguetes que existen. Entre el 19 de noviembre y el 28 de diciembre, las personas que lo deseen pueden donar juguetes en los centros de Cruz Roja más cercanos a su domicilio. También se pueden hacer aportaciones económicas para la adquisición de juguetes nuevos por parte de Cruz Roja. Los juguetes donados tienen que ser nuevos, seguros, no bélicos y preferiblemente educativos. A través de la campaña El Juguete Educativo, Cruz Roja pretende llamar la atención sobre la importancia de elegir el juguete adecuado a la edad y las características de cada niño y cada niña. Yo tengo un sobrino de tres años que muchas veces me plantea la duda de qué le puedo, qué juguete es recomendable comprarle. Quise saber qué es lo que nos tenemos que fijar a la hora de comprar un juguete para un niño de tres años. Tienen tantas cosas, tenemos tanta familia que le regala de todo y entonces no sabes qué recomendar a los familiares para regalarle. Las características que deben tener los juguetes a la hora de ir a comprarlos, lo principal que tenemos que tener en cuenta es la edad del niño o de la niña al que va destinado, porque a través de ese juego juguete vamos a potenciar unas habilidades u otras. Luego también hay que tener en cuenta los gustos del menor. Obviamente el niño puede elegir qué tipo de juguete quiere y por último hay que tener muy en cuenta la seguridad del juego, que cumpla toda la normativa europea, que tenga todas las piezas señaladas, que te lleve instrucciones, que la caja esté en perfecto estado y así poder hacer un juego mucho más seguro. Muchos niños y niñas ya están pensando en los juegos y juguetes con los que quieren disfrutar esta Navidad. Si quieres hacer realidad las ilusiones de quienes más lo necesitan, colabora con la campaña. El objetivo de Cruz Roja Juventud a través de la campaña enmarcada en el proyecto El Juguete Educativo es conseguir más de 120.000 juguetes para 60.000 niños. Como dice nuestro eslogan y nuestro lema de la campaña, hay muchos juguetes una manera de ayudar. Pon en forma tu solidaridad.